El himno 24 Tú dejaste tu trono y corona por mí Cantemos con gran entusiasmo Con alegría hermanos, con gratitud, himno 24 Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer Hasta ti no fue dado el entrar al beso Y en estampo te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Alabanza celeste los ángeles dan Y que riten al ver por favor A subir de viniste a la tierra, Señor A dar vida al más mil pecador Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Siempre pueden las zorras sus huevas Tener y las aves sus nidos también Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Amén Vamos a cantar un himno más El himno número 25 Salud Después de este himno Vamos a tener el mensaje De la palabra de Dios Así que tenga la palabra de Dios Así que tenga la mano su boletín Y prepárese Después de este himno Vamos a tener el mensaje De la palabra de Dios Himno 25 Con espíritu navideño Himno 25 Se oye un son en alta esfera Cantemos En los cielos gloria a Dios Cual mortal va a ser la tierra Cántala celeste voz Con los cielos alabemos Al etécto rey cantemos A Jesús que es nuestro bien Con el coro de Belén Cántala celeste voz En los cielos gloria a Dios El Señor de los señores El ungido celestial A salvar los pecadores Vivo al mundo terrenal Gloria al verbo encarnado En humanidad velado Gloria al santo de Israel Cuyo nombre se va a ver Cántala celeste voz En los cielos gloria a Dios Príncipe de paz eterna Gloria a ti Señor Jesús Entregando el alma tierna Tú nos traes la luz Más tu majestad Más tu majestad de pago Y buscarnos lo que has dignado Para darnos en la vida Para darnos el vivir Para la muerte Que quieres ir Cántala celeste voz En los cielos gloria a Dios Amén Amén Tomen asiento hermanos por favor Gracias hermanas Gracias Roberto Tomen asiento y vamos a prepararnos Para escuchar el mensaje De la palabra de Dios Antes de empezar quiero comentarles Que este es el último mensaje Del salmo 17 Y con esto vamos a suspender Temporalmente los mensajes De los salmos Los próximos dos domingos Son mensajes especiales Y empezando enero El primer domingo de enero Comenzaremos la serie de mensajes Del evangelio de Marcos Allá en el verano del 2018 Veremos el salmo 18 Y continuaremos con Marcos Y en el 2019 En el verano del 2019 Estaremos viendo el salmo 19 y 20 Y completaremos ese primer libro El libro que ustedes tienen De los sermones de salmos Pero vamos a empezar a ver El evangelio de Marcos A partir de enero Y quiero comentarles algo de esto Porque es particularmente importante Yo no tenía contemplado ver Marcos Yo estaba muy contento Viendo salmos Y estaba estudiando los salmos Había completado el salmo 51 En mayo de este año Y pues yo pretendía seguir Pero algo Una voz dentro de mí Me decía con mucha claridad Con una claridad Como si me estuvieran hablando al oído Que me decían Ve Marcos Ve Marcos Y bueno Terminé el salmo 51 Y dije Bueno vamos a ver Marcos Y dije bueno Tengo que revisar la traducción de Marcos Me va a llevar Un par de semanas Dos, tres semanas Y regreso a los salmos Y en el primer versículo Del primer capítulo Del evangelio de Marcos Quedé Atrapado Sentí como si las palabras Las ideas Empezaran a Surgir como en un borbotón Como en un géiser Y tuve que empezar a escribir Nada más había leído El primer versículo Y ustedes en sus libros Lo tienen Y ya habían surgido Como dos o tres sermones Dije tengo que empezar A escribir sobre Marcos Y empecé a escribir Sobre Marcos Y durante los siguientes Seis meses Fueron meses Muy intensos Fue una actividad Muy, muy intensa Yo pude percibir Como si Dios Me estuviera dictando Me estuviera diciendo Lo que tenía que escribir Descubrí cosas nuevas Sorprendentes Estoy fascinado Porque yo he Compartido el evangelio De Marcos Iba a decir mil veces Pero bueno Novecientas veces Lo he compartido Muchas veces Y hagan de cuenta Que era la primera vez Encontré cosas sorprendentes Maravillosas Asombrosas Lo escribí Y bueno Publicé el libro Ahí está el libro Lo tienen ustedes Y eso hermanos Es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Que nosotros Escuchemos estos mensajes Es el evangelio De Jesucristo Y Dios quiere Que lo escuchemos Y lo que les quiero decir Es que eso Es lo más Importante En nuestras vidas Todo lo demás Es secundario Y el enemigo Va a hacer cualquier cosa Para distraernos Para desviarnos De ese objetivo Que no escuches El evangelio de Jesús Porque el evangelio De Jesús Es el corazón La base de todo Somos cristianos Y no conocemos a Jesús Somos evangélicos Y no sabemos Cuál es el evangelio A muchos de nosotros Si en la calle Nos preguntaran ¿Y cuál es el evangelio? ¿De qué trata el evangelio? A ver en pocas palabras ¿Qué es el evangelio? Pues nos quedamos Algunos de nosotros Y nos preguntaran Bueno, ¿y qué celebramos En navidad? Pues que me van a traer regalos Ya muchos de nosotros Ni siquiera mencionamos A Jesús en la navidad Hablamos de regalos Del árbol Peleas familiares ¿Por qué no trajiste Lo que te tocó Para la cena? Ya Jesús Quedó relegado Completamente Tenemos que descubrir A Jesús Y descubrirlo De una manera única Sorprendente No te dejes Distraer No te dejes Desviar No hay nada Más importante Que esto Y yo Estoy tratando De estar enfocado Concentrado En lo que Dios Quiere que haga Y También puedo estar Sufriendo algunas Distracciones Pero no quiero Distraerme con eso Quiero concentrarme En lo que es importante Para ustedes Recibir el Evangelio Amén Vamos a orar Amado Padre Gracias por esta mañana Gracias por darnos Este lugar Con tantas comodidades Con tantas posibilidades Para Simplemente descansar Y escuchar Tu palabra Permítenos hoy Dejar que seas Tú el que nos hable Que seas Tú el que nos Diga lo que es Importante Y poder Deleitarnos Al escuchar Tu dulce voz En Cristo Jesús Amén Amén Saludos a los que nos ven Por internet A los que están Viendo este programa Hoy Domingo 17 de diciembre Del 2017 Estamos Considerando este mensaje Que se titula Espada que salva Basada en el salmo 17 Versículos 13 Al 15 Quiero aclarar algo Antes de entrar Con gran emoción A este sermón Este sermón Que tienen ahora En sus manos En su boletín Fue publicado En el año 2015 Si usted tiene En su casa Un libro Que dice salmos Del 1 al 20 Ve a la primera página Y ahí dice Que ese libro Se publicó En el 2015 En el 2015 Se escribió este sermón No se escribió ayer Se escribió en el 2015 Pero lo que está escrito aquí Hermanos que me ven Por internet Está escrito Porque hoy Dios nos quiere decir Algo muy importante Dice el salmo 17 Versículo 13 Levántate Oh Yahvé Hazle frente Al que me ataca La súplica Es la oración Que le vamos A nuestro padre Cuando sentimos miedo Cuando estamos Acorralados Por fuerzas mortales Que amenazan Nuestra alegría Nuestra paz Nuestra vida Como el súbdito Delante del rey Pedimos a nuestro padre Que se levante No es una orden Lo cheque en hebreo No es imperativo No es una orden Que se le da a Dios Es un deseo Expresado con gran emoción Un deseo Que expresa Una certeza La seguridad De que la intervención De nuestro padre Es suficiente Para lograr nuestra salvación No necesitamos nada más Solo que Dios Intervenga en nuestras vidas Es todo lo que necesitamos Acudimos a nuestro padre En primera instancia Subraye eso Primera instancia Porque muchos Acuden a Dios Cuando ya no les queda De otra Bueno pues ya Por no dejar Ayúdame Señor Primero Nos defendemos Como gato boca arriba Primero Buscamos a nuestros cuates Para que nos defiendan Y nos ayudan Oye tú hazle esto Oye tú Ve a decirle esto Oye Y movemos a nuestra gente Vivimos una época De amenazas Y una época En la que creemos Poder amenazar A la gente Yo conozco gente Que te puede ir a golpear Y luego hay gente Que abusa de eso Y terminan todos golpeados ¿Verdad? No acudimos En primera instancia A nuestro amado padre Pero los que lo hacemos Lo hacemos Porque él Es nuestro refugio Eficaz Y el que siempre Puede transformar Una situación De peligro En una fiesta Amena Que dice la Biblia Tú transformaste Mi lamento En baile En una fiesta La situación Más angustiosa La situación Más peligrosa Cuando dejamos Que Dios intervenga Él La convierte En una fiesta Amén Y muchos no sabemos De lo que habla el pastor Porque cuando a mí Me agreden Yo agredo Y cuando a mí Me hacen Yo hago ¿Y cómo quedan las cosas? Pues quedan Medias bien Medias mal Por lo menos Me defendí Me dio un golpe Pero yo le di dos Y los dos Quedamos golpeados Y no vemos la fiesta ¿Cuál fiesta? No que Dios Transforma todo en fiesta Sí pero no lo dejaste Intervenir Tú metiste las manos Tú quisiste resolver Las cosas Y la violencia Engendra violencia Y la respuesta Áspera Lo hace subir El furor Y no dejamos Que Dios intervenga Este Salmo 17 Describe A las fuerzas Letales Que se alzan Contra nosotros Como un león Dando vueltas Alrededor nuestro ¿Lo has percibido? Esas fuerzas letales Que nos quieren agredir Son como un león Dando vueltas Alrededor de nosotros Listos para acecharnos Preparando su ataque Mortal Y aún Alcanzamos a ver A sus cachorros Esperándonos Para devorarnos Una escena Que en aquel tiempo Provocaba pavor Por la posibilidad real De encontrarse Frente a un león Y las pocas posibilidades Que se tenían De salir vivos De tal experimento De tal experiencia mortal La metáfora es buena Pero lo cierto es Que hoy Existen Fuerzas Mortales Que nos acechan Mortales No porque nos quiten La vida Pero si porque Nos alejan De la paz de Dios Estar cerca de Dios Es gozar de amor De paz De dicha Y las fuerzas Mortales Son esas fuerzas Que nos alejan Y nos llenan De miedo De pavor De rencor De odio De soledad De miedo Pues esas fuerzas Nos arrinconan Y nos van Desgastando Hasta el agotamiento Porque cuando Tú enfrentas A una persona Pues la enfrentas Y ya Pero hay fuerzas En las que nos están Simplemente desgastando Desgastando Y son problemitas Que están allí La piedra en el zapato A veces decimos Verá Y son cosas Que están allí Y a poco no Tú quisieras Que bueno ya Que cabe esto Bueno ya Que estalle Lo que tenga que estallar Y ni estalla Ni acaba Y ahí está Ahí está Desgastándonos Desgastándonos Hasta el agotamiento Estas fuerzas Se materializan En personas Malvadas Y en situaciones Adversas Que nos hacen sentir Vulnerables Lo escribí en el 2015 Pero nuestra confianza Está firmemente Cimentada En nuestro amado Padre Amén Es confianza La clave de todo Es la confianza Pues él Puede hacerle Frente A cualquier Fuerza mortal Que nos amenace Si no lo creemos No acudimos a él Si lo creemos Acudimos a él Por eso es que A él acudimos Con miedo Sí Claro que sí Pero con la certeza De que en sus brazos O metafóricamente En sus alas Estaremos Tan seguros Que podemos Experimentar Su paz Y su bondad Mientras nos salva De todo mal ¿Cómo comenzamos el año? Lo recuerdan muy bien Con un mensaje En el que Dios nos dijo Que en la más Terrible tormenta Podemos experimentar La paz de Dios Es muy hermoso Cuando después De la tormenta Viene la paz Y experimentamos El amor de Dios Y decimos Ya señor Pasó la tormenta Esa es una experiencia Bellísima Pero es mucho más hermoso Que en medio De la tormenta En medio De toda esa situación Nosotros tenemos paz Y esa certeza Podemos tener miedo Podemos tener La incertidumbre De que va a pasar Pero Dios Nos da paz A nosotros Esa es la bendición Un niño pequeño Siente miedo Y abraza A su papá O a su mamá Y sabe que En los brazos De su papá Y su mamá No le va a pasar Nada Pero tiene miedo Pero aprende Que en esos brazos Hay protección Y hay esperanza Dice el salmo Dice David En el salmo 17 Derriba al malvado Sálvame con tu espada El malvado Es aquella persona Que voluntariamente Y hay que subrayar Voluntariamente Porque luego Se escudan De que Ay yo no sabía Ay lo hice sin pensar O sin saber Es un acto voluntario Han decidido Oponerse Al plan de Dios ¿Cuál es el plan de Dios? Que vivamos En Fraternidad En la fraternidad Está la vida En la fraternidad Está la dicha Algunos de nosotros A veces queremos Estar solos Que nadie nos moleste Descansar Y decimos Esto es vida Pero después de un tiempo Queremos estar Con los demás Queremos estar Con nuestro grupo Queremos reír Queremos conversar Queremos molestar Digo Estar animados Con nuestros amigos Con nuestros familiares En la fraternidad Está la vida En la fraternidad Está la dicha De que te sirve Tener cosas Si no tienes Con quien compartirlas De que te sirve Saberte un buen chiste Si no tienes Con quien compartirlo ¿Les ha pasado? Que buen chiste Tengo y no tengo Con quien compartirlo Acabo de leer Un libro buenísimo Y no tengo Con quien compartirlo Con quien reflexionarlo Ya vi la película Y no tengo A quien decirle Oye tú Que opinas Está bien O está mal Deben seguir existiendo O no deben seguir existiendo No digo más Esa es La clave De la vida Por eso Dios Nos creó Dios reunió A doce apóstoles ¿Para qué? Para que estuvieran Siempre con él Convivencia La dicha Los malvados Son los que quieren Romper esa fraternidad El malvado Es el que no soporta Vernos feliz ¿Por qué esas hermanas Conviven tan bien? Tengo que ir a meterme Y cizaña Para separarlas Es envidia ¿O qué es? No lo sé Pero ese es el malvado Se opone al plan de Dios De que vivamos En fraternidad Pero además Persigue A los que quieren Hacer la voluntad De Dios Para lastimarlos El malvado Es el que persigue A ver ¿Quién está haciendo La voluntad de Dios? Ese Hay que perseguirlo Hay que atacarlo ¿Para qué? Para lastimarlo Para burlarse de ellos Para atacarlos Para robarle su paz Su felicidad Su vida misma Cuando alguien hace La voluntad de Dios Va a levantar enemigos Va a levantar gente malvada De donde menos esperes Para oponerse A esa voluntad de Dios Porque el mundo No quiere Que vivamos en fraternidad Digo mundo Para no decir otra cosa No quiere Que vivamos en fraternidad No quiere que la palabra De Dios se proclame Si me pongo a hablar De otras cosas No hay problema Pero si me pongo A hablar de la palabra Uno de los grandes Predicadores decía Que si tú predicas La palabra Y no tienes ningún problema Entonces no estás Predicando la palabra Porque Jesús predicaba Y ya ¿Cuántos problemas tenía? Es lógico Es obvio Los malvados Son En este salmo Personas Que por sus actos De maldad Y por su determinación De oponerse A Dios Han apagado Su conciencia Fíjense Han cerrado Su corazón ¿Cómo dice La metáfora? Tienen el corazón Lleno de grasa Fue la metáfora Que usaron Han cerrado Su corazón Y son insensibles Al dolor De los seres vivos O sea Están perdidos ¿Te imaginas hermano? Personas A las que no les importa Hacer daño Sin medir el daño colateral No me importa A quien me llevo Entre los pies Me vale No me importa Que sufran Que los lastime Es un corazón insensible Es un corazón Que ya no es Ya no percibe ¿Cuántas veces tú No te has molestado O enojado Y te han dado ganas De decirle a una persona Dos, tres verdades Y dices No, mejor no Porque puedo ofender A quienes lo rodean Puedo lastimar a otras personas Y nos quedamos callados Y luego dices ¿Y cómo es posible? Luego algunos hasta se molestan Por esto Uno quiere hacer el bien Y luego viene otro Y pasa arrasando con todos Y no le importa A quien hace daño Bueno No te sientas mal Por esa gente Esa gente Tiene el corazón Insensible Y si a ti Te preocupa El daño Que tus palabras Pueden producirle A otra persona Dale gracias a Dios Porque algunos se enojan Me gustaría ser como fulanito Que dice las cosas Y no le importa Yo no puedo hablar Porque no sé Siento que voy a lastimar Ofender y todo Y queremos ser como esos Malvados No, no, no No envidies A esos corazones De piedra Dale gracias Gracias a Dios Que eres lo suficientemente Sensible Para medir tus palabras Para saber Hasta donde Pueden lastimar Una acción Por eso es que David Pide a Dios Que los derribe Interesante Hay que reflexionar En esto Porque uno dirá No va a faltar El aleluyo Que diga Ay pero porque David Le pide a Dios Que los derribe No que hay que amar Al prójimo Y hay que amar Al enemigo Y hay que ponerle Otra mejilla Por ahí escuché Una vez una expresión Muy interesante Que no dice la Biblia Que debes ponerle Otra mejilla Pues si ya puse Las dos O sea nomás tengo dos O sea ya Pero ese no es el tema Si Dios los derriba Quizás así Se desmorone Esa coraza De su corazón No es que los derriben Nomás por derribarlos Es para que se destroce Esa coraza De su corazón Y logren arrepentirse ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Segunda de Pedro Tres nueve Dios no quiere Que nadie se pierda Dios quiere Que todos Se arrepientan Segunda de Pedro Tres nueve Y si tú me lo oyes Decir de mis labios Dirías Ay pastor No sea ingenuo ¿Cómo cree que todo el mundo Se va a arrepentir? Hay gente que no No se va a arrepentir Bueno ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segunda de Pedro Tres nueve Él quiere que todos Se arrepientan Eso es lo que Él quiere Dios sabe Que muchos no lo van a hacer Pero eso es lo que Él quiere Entonces Él quiere Que una persona Sea derribada Porque al ser derribada Probablemente Se pueda arrepentir O por lo menos Derribados Ya no serán Un peligro para la vida De los que quieren Agradar a Dios Señor mío Si no te los vas a llevar Aunque sea Hazlos a un lado Para que no estorben La espada de Dios Usted y yo Hemos oído sermones De la espada de Dios Como Grandes enfermedades Guerras Problemas Cosas así Está tan claro En la Biblia Si hay una de las cosas Que son más claras En la Biblia Es que la espada de Dios Es su palabra No es que literal Dios saque una espada Y empiece a cortar cabezas La espada de Dios Es símbolo Del poder De su palabra Para derrotar A los malvados Como enfrenta Dios a los malvados No es con espada Ni con ejército Es el Espíritu de Dios Hablando a través De su palabra El poder de Dios Está en su palabra Es con su palabra Con la palabra Que Dios Derrumba A los malvados Les habla Y les hace entrar En razón Yo conozco Muchos malvados Que fueron derribados Por la espada De Dios Los mensajes De la palabra De Dios Los quebrantaron Y esos corazones Duros E insensibles Fueron quebrantados Y de rodillas Confesaron a Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Amén Esa es de la derrota De la que habla Dios Eso es de la espada De la que habla Dios Sí Hay personas A las que tú quisieras Ahorcarlas No me digas que no Me ven con cara de Ay pastor Que pensamientos Tiene usted Yo jamás Pensaría así Pero dos que tres Sí Tienen en su lista Ay Señor Tú nomás háblame Sansón lo hizo ¿Por qué yo no? Y ya tienen la quijada De burro listo para Tú dime Señor Y yo te vengo La espada de Dios Es su palabra Y su palabra Consiste en Derrumbar A esos malvados Quebrantarlos Y convertirlos En personas Que aman A Dios Y personas De un corazón Sensible A la voluntad De Dios A veces hay gente A veces hay hermanos Que te comparten eso Hermanos Sentiste la presencia De Dios Que hermoso Estuvo el mensaje Y tú te quedas así Como que ahí este hermano Como que se pasó De sensible ¿No? Y No todos Pero muchos De esos hermanos Sensibles A esa presencia De Dios Eran personas De un corazón Duro Eran crueles Eran burlones Eran Eran Personas malvadas Y Dios Las transformó Con el poder De su palabra Son retos Para Dios Y a Dios Le gustan Los retos Dios Ve a una persona Llena de odio Llena de rencor Llena de agresión Y Dios Le pone su mirada Voy a darte Mi palabra Y la palabra De Dios Es como una espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Esa es la palabra De Dios La espada De Dios Es símbolo Del poder De su palabra Para salvar A los que lo buscan Con amor Es por medio De su palabra Que Dios Nos habla Para indicarnos El camino Que nos lleve A un estado De comunión De amor Con él En paz Finalmente Lo que él quiere Es que estemos En paz Y otra vez Hermano Si la palabra De Dios No está convenciendo A una persona Nadie lo va a convencer Pastor Hable con Hable con mi hermano Hable con mi cuñado Hable con mi Suegra Que no cambia Si la palabra De Dios No nos cambia Yo no los voy A cambiar Tal vez me desespere Y me vuelva Como Sansón Yo no tengo Muchos argumentos Para discutir Y no me gusta Discutir Porque me enredo En discusiones La palabra De Dios O nos convence O no nos convence Nada En tiempos De angustia De peligro De miedo Es sumamente Importante Escuchar Con toda Nuestra Atención No encontré Más palabras Para decir esto La palabra De Dios Cuando hay miedo Cuando hay rencor Cuando hay incertidumbre Tienes que afinar Todos tus sentidos Para escuchar A Dios Hay mucho ruido A tu alrededor Hay gritos Hay amenazas Hay rencor Hay incertidumbre Y todo eso Te altera Te estresa Y quieres responder Igual Quieres responder Maldición Con maldición Y violencia Con violencia Y agresión Con agresión Te provocan Y al provocarte Dices lo que no querías decir Haces lo que no querías hacer Y generas más grande El conflicto Es entonces Cuando tienes que afinar Tus oídos Afinar tu mente Y escuchar Lo que Dios dice Que es lo que Dios Me está diciendo Que me dijo Dios En el discipulado Eso es lo que tienes que hacer Cuando estás en ese momento Tal vez no puedes correr A un discipulado Si es a mediodía A lo mejor ni el pastor Te contesta en el whatsapp Pero que tienes que hacer Recordar A ver ayer fui al discipulado Que vimos ayer en el discipulado Estuvimos echando relajo Comimos pastel No, no, no Ubícate Que vimos Que aprendiste Que te dijo Dios Que viste en el mensaje De la semana pasada Guardaste el boletín Le tomaste notas Subrayaste Esas son las indicativos Para que cuando venga El peligro Sepas que hacer Así funciona A veces Dios nos dice Lo que debemos de hacer Pero a veces Dios nos dice Las cosas por adelantado Te ha pasado Y yo sé que te ha pasado Que a veces escuchas Un mensaje Estuvo muy bonito Pero pues no No me dijo nada A los pocos días Viene una situación Y recuerdas Ah, entonces Lo que Dios dijo el domingo Me lo dijo Por adelantado Para que cuando yo Viviera esta situación Que debía recordar Que soy La niña De sus ojos Que soy Lo más Amado Y preciado Para Dios Y que a quien Debo correr Es hacia Dios Buscar sus brazos Encomendarme a él Dejar que sea Él quien actúe La palabra de Dios Es nuestra arma Eficaz Contra los ataques Mortales Si o no Pablo lo ejemplificó Pablo vio Un soldado romano Y empezó a describir La La El El atuendo Del soldado Pablo habla De las sandalias Del evangelio Habla del yelmo De la salvación Habla del escudo De la fe Y habla de que De la espada De la palabra En todo lo que Menciona Pablo En la carta A los efecios Capítulo 6 Si es 6 Bueno 5 6 6 Si Allí Gracias Allí El única La única Arma Ofensiva No de ofender Sino de atacar Es la espada El escudo Perdón El casco El casco Sirve para cubrir La cabeza Las sandalias Para cubrir Los pies El escudo Para protegerte Incluso lo dice Pablo Si o no El escudo De la fe Para que puedas Detener Los dardos De fuego Del maligno A veces Con el escudo Puedes golpear Pero con que atacas Con que te defiendes Con la espada Y Pablo lo aclara La espada Es la palabra De Dios Por eso Cuando éramos niños En la iglesia Había un juego Que se llamaba Esgrima bíblico Esgrima es lo que haces Con las espadas Y se ponen Así todos Allá Y el esgrima Bíblico Consistía En que Nos ponían A buscar Citas De la Biblia Bien Quién era más rápido Para buscar Citas En la Biblia Cuál era la idea Que supiéramos Usar nuestra espada Para saber Cómo Atacar Qué interesante Que cuando se puso De moda La guerra espiritual Que nadie nos había Avisado Que estábamos en guerra Pero de repente Con todo respeto Por si alguien aquí Todavía está en esa guerra Se puso de moda La guerra espiritual Y que estamos en guerra Contra Satanás Y que yo estoy en guerra Y soy guerrero de Dios Una vez fui a un discipulado Allá en los inicios De paz divina Hace 15 años Llegué a un discipulado Y ahí conocimos A un hermano Muy sincero Muy honesto Así aparecía Pero él me decía Que él era un guerrero De Dios Que él había sido Llamado por Dios Para pelear contra Satanás Y que él siempre estaba En lucha espiritual Y que si lo perdonáramos Si él a veces Estaba todo fuera de onda Porque él estaba En guerra espiritual Y bueno Tuve la oportunidad De conocer a dos o tres Guerreros espirituales ¿Verdad? Y a uno de ellos Tuve la confianza Para preguntarle ¿Verdad? Y bueno ¿Y cómo peleas? Pues estoy intrigado ¿Verdad? Que te aparece el diablo ¿O qué? ¿Cómo se agarran Ustedes a trancasos? Y ella me dijo No, no, no La lucha espiritual Es en oración Yo me pongo a orar Y estoy orando Y cuando oro Yo empiezo a reprender A Satanás Y le digo que se vaya Y lo ato Y lo vuelvo a atar Y lo encadeno Y declaro que no tiene poder Pero entonces Él me ataca Y yo pues bien ¿Y cómo te ataca? Con pensamientos Me llegan a mi mente Pensamientos de pecado Y todo Y yo todavía bien inocente ¿Y qué pensamientos de pecado? Y ya no me quiso decir No, no, no No los tengo que mencionar No los invoques No, pues yo quiero saber O sea ¿Qué pensamientos llegan ahí? O sea Si estás en plena oración Pues en qué andas pensando hermano ¿Y qué será la lucha? Porque dice A veces, ¿verdad? En esa lucha Me llegan pensamientos Y yo los tengo que reprender Y todo Y ahí están en plena lucha Y yo le dije Y citas la Biblia Y se quedó así como diciendo No, pues reprendo a Satanás Y sus demonios Pero citas la Biblia Pues sí, digo que la Biblia Es la palabra de Dios Y todo Ya me dijo todo Estás peleando con el casco Con las chanclas Perdón, ¿verdad? Chanclazos Que ellas agarrar Pues por eso te ponen una arrastrada ¿Con qué deben pelear los soldados? Con la espada Con la palabra ¿Saben cuál es la verdadera guerra espiritual? Cuando nos reunimos en casa de la hermana A tener el discipulado Y cuando estás poniendo tu atención en el discipulado Y estás poniendo tu atención en las palabras Y estás entendiendo lo que dice la Biblia Esa es la guerra espiritual Esa es la verdadera Lo otro es Misticismo barato Perdón por los que me ven en internet Ya levántate de esas rodillas No estás ganando ninguna pelea Y no estás atando a Satanás Si tú piensas que orando estás atando a Satanás Satanás está atado En el Seol Lea Apocalipsis Creo que es el 19 o el 20 Ahí dice que Satanás está atado Y yo creo que la Biblia Dice la verdad Y Colosenses capítulo 2 Dice que las fuerzas demoníacas han sido derrotadas En la Cruz del Calvario O sea que si hubo guerra espiritual pero acabó hace dos mil años I'm sorry La guerra espiritual es entender la palabra Es usar la espada Y usarla bien Orando No resuelvo conflictos Reflexionando en la palabra así ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia es el arma A través de lo cual Yo puedo enfrentar Los ataques mortales En las peores situaciones de mi vida Que he tenido que enfrentar Ha habido una lección muy importante Acude a la palabra Al principio no entendía Y agarraba lo que fuera para defenderme Y defender la palabra Y defender a la iglesia y todo Salían peor las cosas Un día Dios me enseñó eso Acude a la palabra Ve a la palabra Y fui a la palabra El Titanic hundiéndose Y yo leyendo la Biblia Y entendiéndola Y aprendiendo Y Dios me empezó a mostrar Cómo trabaja él Y cómo transforma El lamento En baile Y cómo transforma La situación más angustiosa En una paz Tan profunda Y tan hermosa Que es una de las experiencias Más dulces Que podemos vivir ¿Has experimentado La presencia de Dios En tu vida? Como un abrazo de paz Que te rodea por completo Y tú afuera ves que las cosas Están igual tantito peor Pero tú adentro experimentas La paz de Dios Puedes sentir ese amor de Dios Algunos hasta pueden sentir Como Dios los abrazan No lo digas mucho Porque luego no nos creen Algunos pueden oír Ese silbo apacible Y algunos me dicen Hermano Tú me podrás decir Lo que quieras Yo he vivido lo suficiente Para distinguir Entre una cosa y la otra Y sé lo que viví Con Dios Es único Nadie ha visto A Dios jamás Pero lo hemos experimentado De una forma Tan real Y a veces más real Que a la persona Que tenemos al lado Dios existe Amén Dios es real De verdad existe Y si no lo hemos percibido Es porque no hemos querido Percibirlo Hoy Damos por hecho La existencia De personas De entes Que viven En las redes sociales Y ni siquiera sabemos Si son como se presentan Ponen ahí una foto Que luego resulta Que ni son ellos Dicen cosas Que resulta que ni son Se ponen ahí Tienen una foto En París Y ahí fuiste a París No es Photoshop No Damos por hecho Que lo que se pone En las redes sociales Es verdad Es cierto Así es Y muchas veces Es pura mentira Hay gente que publica Cosas tan optimistas Que yo digo Esta persona debe ser La más optimista Del mundo Pone frases tan optimistas Y cuando las conoces En vivo Y en persona Están llenas de odios Rencores Este Intranquilidad Inseguridades Oye ¿Por qué no lees Lo que publicas? Digo Si no lo crees No lo publicas O a lo mejor Tienen esa superstición De si publico Muchas cosas De optimismo Me voy a volver Optimista No Pues nomás Estás llenando Las redes sociales Ahí está uno Viendo pura Pérdida de tiempo Pérdida de tiempo Porque no es real Si la gente Publicara Lo que realmente cree Tendríamos un mundo Lleno de gente Bonita Bondadosa Un mundo hermoso ¿Verdad? Uno ve las redes sociales Y ve el mundo Son dos planetas Diferentes Pero no creemos En Dios Leemos la Biblia Bueno Pero esto Quién sabe Hay que aplicarlo De otra manera En Dios No creemos No creemos Porque no acudimos A Él No creemos Porque no confiamos En Él No creemos Porque no lo hemos Experimentado Y no creemos Porque quienes Lo han experimentado Nos burlamos De ellos Los menospreciamos Ay el hermano Dice que oye a Dios Dice que siente a Dios Dice que Dios Lo consoló Dice que Que ha experimentado Esa presencia de Dios Es real hermanos Hermanos Que me ven por internet Dejen de luchar Y de criticar A las denominaciones A los pastores De pelearse Entre nosotros Si debemos celebrar La Navidad O no Hay un pastor Muy respetable En la red social Que publicó Si debemos o no Celebrar la Navidad Nunca hubiera hecho eso Lleva dos semanas Y todos los días Hay gente publicando Si No Si No Y ahí están Eso que importa Que importa Si lo celebras O no Si pones El pagano Arbolito O no lo pones Eso no importa Lo que importa Es que experimentemos A Dios En nuestras vidas Lo que importa Es que cuando Estemos con miedo Y con conflicto Sepamos acudir A la Biblia Y encontrar En la Biblia Respuestas Si todavía Si todavía no sabes Encontrar en la Biblia Respuestas No has aprendido Lo básico No importa lo demás Primero aprendamos A usar nuestra espada Y después aprendemos A usar lo demás Porque además La espada La Biblia Además de ser La espada Eficaz Contra los ataques Mortales Ella es Lámpara Que ilumina El camino a seguir Para no perdernos Para escapar Del peligro Para gozar De paz con Dios Ay hermano Es que estoy perdido No sé qué hacer No sé para dónde ir Cómo ve Ay hermano Pues estamos igual Tantito peor Es que no sé qué hacer Todo se ve tan oscuro Exacto Gloria a Dios Y ya descubriste Que todo está oscuro A tu alrededor Algunos se han acostumbrado Tanto a la oscuridad Que piensan que es luz Vivimos en un mundo De tinieblas Vivimos en un mundo De sombras Y Jesús Es la luz Del mundo Jesús En medio de las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No la pueden dominar El Salmo 119 Dice Lámpara Es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Lo único Que puede traer luz A nuestra existencia Es la palabra De Dios Algunos van al Tíbet En busca de iluminación Solo tenías que alzar el brazo Y agarrar la Biblia De tu librero Y ahí está la luz Ahí está la luz La palabra de Dios Es la luz Que nos ilumina Es que no la entiendo Pues vea que te la expliquen Para eso es el discipulado Para que nos enseñen A usar nuestra lámpara Que yo tengo una lámpara Pero no sirve Que ponerle pilas Y encenderla Es normal Que no sepamos Usar nuestra Biblia Pero no es normal Que no queramos aprender Hay que aprender A usarla Hay que aprender A convertir la Biblia En nuestra lámpara Algunos usan la Biblia Para dar Bibliazos Para estar golpeando A la gente Ay este pasaje Es para mi cuñado Este es para mi suegra Aquí dice Que arderá en el infierno Este es para mi primo Este es para mi primo No sunais en yugo desigual Este es para Y ahí estamos Para todos tenemos Ah y este es para mí Soy la niña de sus ojos Ay mira Mira nada más Todo lo que haces Está bien Aquí me habló Dios Todo lo que hago Estoy bien La Biblia no es para eso Hermanos Aléjate De esos cristianos Que usan la Biblia Para estar criticando A todo mundo Para estar criticando O diciendo Esto, el otro La Biblia es para Aprender a iluminar Las tinieblas Que me rodean Para aprender A entender Quién soy yo Y hacia dónde Debo caminar Es lumbrera Es antorcha Que ilumina el camino Que debo seguir Por dónde salimos De aquí Y la Biblia Nos se alumbra El camino Y por ahí Podemos caminar Pero estamos Tan obsesionados Con las tinieblas Que cuando se nos muestra La luz ¿Qué hacemos? Nos damos la vuelta No, mejor las tinieblas Más vale malo Por conocido Que bueno por conocer No, tu consejo No me gusta ¿Cómo que en la calma Y la confianza Está tu fuerza? No, ¿Cuál calma? Ahorita es época De dar trancasos ¿O no? Primero damos trancasos Y después Señor Sácame de esta situación ¿Qué me va a decir Dios? Pues si tú te metiste En ella ¿Ya consultaste a Dios? Sí ¿Y qué te dijo? Pues que esté en calma ¿Y qué hiciste? A repartir golpes Ah bueno entonces Cada quien Se hartará De las palabras Que dice Lo acabamos de ver En proverbios ¿Y por qué lo acabamos De ver? Porque quizás Algunos nos está Tocando escuchar Una retailera De palabras Y debemos simplemente Decir Pobrecita de esa persona Todo eso Se va a saciar De ellos A estartarse ¿Y qué nos dice ¿Y qué nos dice a nosotros? Prudente Cada palabra que diga Se te va a regresar Entonces Yo quiero comer sano Y dulce Así que voy a decir Palabras dulces Porque eso es lo que quiero Comer La palabra de Dios Es la antorcha Que nos ilumina El camino Que nos dice Hacia dónde Tenemos que ir Para eso La estudiamos Para eso La aprendemos Quítalos del mundo Erradicalos de la tierra Dice la Biblia Amén Amén Claro que sí No dijeron Amén Pues no Yo no voy a decir Amén Claro que sí Muy dentro de ti También dices Amén Sí señor Aquí está el mensaje De Dios Para nosotros Quítalos del mundo Erradicalos de la tierra Si lo sientes Díceselo a Dios ¿Para qué engañas a Dios? Señor bendice A los que me critican Cuando dentro de ti estás Señor esa persona Que me está haciendo Tanto daño Yo quisiera ahorcarla Pero empiezas a orar Señor bendice A mis enemigos Y qué dirá Dios Dime lo que realmente sientes Lo que realmente piensas Porque a Dios No lo engañas ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En todas partes? ¿En el cielo? Está dentro de ti Dios está en ti ¿Amén? ¿No recibieron a Jesús? ¿Entonces dónde está Dios? Jesús es Dios ¿Sí sabían? Jesús es Dios ¿Sí sabían en internet? Jesús es Dios Los que me ven en internet Se usan mucho eso De acepta a Cristo Y recibe a Cristo en tu corazón Que quién sabe qué Y todo eso Pues si recibiste a Cristo En tu corazón Y Jesús es Dios Dios está en ti Dios está en ti Esto es algo Que debes reflexionar Por lo menos Durante 15 días Por lo menos Dios está en mí Algunos dirán Yo ya lo entendí No, no lo has entendido Reflexiónale una vez Otra vez Otra vez Dios El creador del universo Ya ve Que se apareció En el monte Sinaí Le dio las tablas De la ley Que abrió el mar rojo Que se hizo carne En la persona de Jesús Que es el Espíritu Santo Del que todos Todos hablan Y nadie entiende Ese Dios Está En mí Dentro de mí En lo más Íntimo De nuestro ser En la parte más Íntima De nuestro ser Donde surgen Nuestros más Íntimos Y profundos Pensamientos Y sentimientos Sigo O ahí le dejamos Ahí está Ahí está Podemos aparentar Podemos engañar A Dios no Dios ve El tiradero Que tienes En tu cuarto No, no hablo De tu recámara Hablo de Tu mente Dios ve Toda La comida Podrida Que tienes En la cena No de tu casa De tu ser Interior Dios Se mueve En medio De todo El odasal Que hay dentro De ti Dios ve Tus odios Tus rencores Tu amargura Tu soledad Y yo creo Que seguimos Insistiendo En que queremos Ver a Dios Afuera Cuando Él está Adentro Ya Él no lo Engañamos Él sabe Quienes somos Pero sabes Que quiere Quiere Mostrarte Quien eres Porque tu Tienes una Imagen Superficial De ti No te Conoces Realmente Dios te Conoce De adentro Hacia afuera Lo superficial A Dios Ni le importa La mayoría De nosotros Nos vimos En un espejo Para ver Si estábamos Bien peinados Que ropa Combinaba Para ir a la iglesia Bien presentados Y todo Dios estaba viendo Lo que había Dentro de ti Lo que estabas Pensando Dentro de ti Los sentimientos Que había Dentro de ti Eso es lo que Él veía Y si así Nos ve Dios Entonces ¿Cómo nos vio? Con ropa Blanca O con andrajos Mugrosos Y malolientes ¿Qué pensabas Mientras venías aquí? ¿Qué pensábamos? Dijo el otro Ya es tarde Y mira nomás El tráfico Y que no se mueve El de adelante O venir peleando Con los que vienen Contigo A ver si este domingo Ya te portas bien Y pones atención Nunca pones atención Siempre te pregunto Y no sabes Ni qué vimos O Peor Ojalá y no vaya Fulanito Ojalá y no vaya Menganito Ojalá y no me encuentre Con perenganito Es que le debo Y no pienso pagarle ¿Qué había en nuestra mente Cuando llegamos aquí? Entonces no oremos Diciéndole Señor Bendice a mis enemigos ¿Qué dice David? Quítalos del mundo Erradícalos de la tierra Yo al principio Del ministerio Luchaba con esto Porque siempre había hermanos Que me decían ¿Cómo es posible Que en la Biblia Estén esas oraciones? ¿Cómo es posible Que se diga eso? Y muy dentro de mí Yo decía No pues yo también Lo pienso Lo pienso de usted hermano ¿Verdad? Y el hermano me decía Un buen cristiano No orasí Y entonces me hacía sentir Peor porque decía Uy entonces no soy buen cristiano Porque yo estoy diciendo Señor Llévatelo O te lo mando ¿No? Y a mí me atacaban mucho Me atacaban Me atacaban mucho Por la forma de predicar Por la forma de enseñar Por las inconsistencias Como si yo hubiera escrito La Biblia Había un hermano Que se enojaba mucho conmigo Pero es que ¿Por qué está esto escrito En la Biblia? Pues yo no le escribí pues ¿No? Y se enojaba conmigo De que ¿Por qué dice esto el hermano? Pues pregúntele a David Cuando lleguemos al cielo Pues a mí ¿Qué? ¿Verdad? Juanito Perdón El apóstol Juan ¿Qué le dijo a Jesús? Cuando a Jesús Lo menospreciaron En algún lugar Lo corría Ya ni me acuerdo Señor ¿Quieres que oremos Para que descienda Fuego del cielo Y los consumos A ver que o Jesús Ay ya te crees Elías ¿Tú o qué? Yo creo que le ha de haber Dado risa a Jesús ¿Verdad? Digo Si es el discípulo amado Pero ya se cree Elías Va a orar Para que descienda fuego Tranquilo Hijo del trueno Así le decía Jesús A Juan Jesús ponía apodos A Simón le puso piedra O sea lo marcó al pobrecito O sea tú eres una piedra Tú nunca vas a entender Y a Juan Y a su hermano ¿Cómo les puso? Hijos del trueno Tienen un genio Ahora decimos De los mil demonios Él era más Más cristiano Iba a decir Jesús fue más cristiano Les puso hijos del trueno Pues es hijo del trueno Claro Estaba indignado ¿Cómo se atreven A correr a mi maestro A Jesús? Por eso oró así David dice Quítalos del mundo En una época En la que se valoraba La venganza Por propia mano Y en que ésta se realizaba En excesos violentos Esta frase es reveladora ¿Que no tengo yo Que defender a mi familia? ¿Que no tengo yo Que dar la cara Y que responder la agresión? Ese es un pensamiento De hace tres mil años Esta frase es reveladora Porque enseña Que se debe Dejar la venganza En manos de Dios Amén Subrayalo Dejar la venganza En manos de Dios Señor Tú los estás viendo Señor Tú estás viendo Señor Tú dime Soy como Sansón ¿O qué hago? Sansón agarró Una quijada de burro Y Se echó un montón De filisteos ¿Verdad? Dile Por lo menos Que sepas Que es Dios Quien te está diciendo Lo que debes de hacer No debemos Responder Violentamente No debemos Tomar la justicia Por nuestra propia mano En actos crueles Y agresivos Si hermanos Lo escribí en el 2015 Hay Situaciones Y personas Que provocan En nosotros Ganas De ser Violentos ¿Sí o no? La mayoría Me ve como Ay pastor ¿Cómo crees? No a mí no Bueno a mí sí A mí sí Hay situaciones Y personas Que provocan En mí No voy a hablar Por ustedes Que provocan En mí Ganas De ser Violento No se imaginan Al pastor Por eso no tengo Mi espada De Jedi Agresivos Y ponerles Un freno Me dan ganas De desquitarme De hacerme Justicia Pero este salmo Me enseña A ser sincero Con Dios Y decirle a él Cómo me siento En verdad Decirle si me siento Triste Si me siento Solo Si me siento Decepcionado Si me siento Lleno de ira Si me siento Lleno de violencia Decírselo Y dejar En sus sabias Manos El destino De nuestros Peores Enemigos De las personas Más Malvadas Recuerda La voluntad De Dios Es que todos Se arrepientan Y tal vez Esa persona Que hoy Consideras Malvada Dios La quebrante Y la transforme Para su honra Y su gloria Y a tus protegidos O sea ¿Quiénes? A nosotros O sea ¿Quiénes? A nosotros Otra vez Dilo ¿A quiénes? A nosotros A paz divina A nosotros También a ustedes Hermanos de internet También a ustedes Pero a los de paz divina A tus protegidos ¿Qué dice? Alimentalos Que sus hijos Queden llenos Y el resto Sean para los nietos ¿Qué declaración Tan tremenda? David Que estaba lleno De miedo Que sentía Que sus enemigos Lo iban a matar Clamó a Dios Y termina diciendo Alimentanos A nosotros A nuestros hijos A nuestros nietos Hacia el final De esta súplica En la que se ha expresado Con sinceridad Nuestro sentir Hacia los malvados Ahora nos enfocamos En las personas Que aman a Dios Porque también hay personas Que aman a Dios Amén Los hermanos Que van al discipulado Con usted Son personas Que aman a Dios Amén Con todos sus defectos Con todas sus limitaciones Con todas sus carencias Pero tenemos algo en común Todos los que estamos aquí En este momento Amamos a Dios Amén Voltea a ver a los que están A tu lado Voltea a ver a los que están En la otra fila A los que están atrás de ti A los que están Adelante de ti Todos ellos Aman a Dios Porque si no amaran a Dios No aguantarían Cuarenta y cinco minutos De sermón Llevamos cuarenta y cinco No, vámonos Si estamos aquí Es porque amamos a Dios Y eso es lo común En nosotros No busques lo común De que Ay, en paz divina Es bien padre Porque todos este Todos compramos velas De home interiors O voy a paz divina Porque ahí Este, todos somos Más o menos De la misma clase social O todos vivimos Más o menos Por la misma colonia No, somos muy diferentes Tenemos muchos defectos Tenemos muchas cosas Horribles en nuestra Forma de ser Hay cosas que tú No quisieras Que la gente supiera De lo que haces Piensas o dices Pero todos tenemos A un mismo padre Que nos conoce Perfectamente Y lo único que importa Es que amamos a Dios Y debemos Orar Por las personas Que aman a Dios ¿Te has fijado Que fulanito Ya no va Al discipulado? Que menganita Ha faltado mucho ¿Y qué pensamientos Llegan a nuestra mente? Hay que hermanos Tan irresponsables Que dejan de ir Hay que hermana Que no va De seguro Está yendo a otra iglesia Esos pensamientos No deben De estar en tu mente ¿Qué debes de hacer? Orar por ellos Orar por ellos Señor Extrañamos al hermano Fulanito Extrañamos a la hermana Fulanita Ora por ellos Y si puedes Invítalos Hermano No ha sido El discipulado Te tocan las Las galletas El próximo Digo Para que se anime ¿Verdad? Hermano ¿Por qué no ha sido La iglesia? Andas De embajador En otras iglesias ¿O qué? ¿Verdad? Anímense unos a otros Rogamos a nuestro Padre Que los bendiga Y que les provea Todo lo necesario Para una vida De plenitud Que esta provisión Sea tan abundante Que alcance Para sus hijos Y aún Para que los nietos Disfruten De la bondad De Dios En plenitud De vida ¿Qué oración Hermano? Cuando tú estás En peligro Cuando tú estás En una situación Terrible Tú oras por ti Señor Ayúdame a mí Señor Sálvame a mí Señor Bendíceme a mí Señor Defiéndeme De mis enemigos Puro mí 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 Parecemos niños Pequeños Mío 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 ¿Cómo está terminando Este salmo? A los que te aman Bendícelos De tal manera Que ellos puedan Alimentarse Que sus hijos Se alimenten Y que sus nietos Se alimenten Muchos cristianos Ahí aplican Lo de la salvación Personal Ah no La salvación Es personal Voy a orar Por el hermano Pero sus hijos Sus hijos Se tienen que salvar Y si no Pues cosa de ellos ¿Qué hace este salmo? Es incluyente Señor Te pido Por cada uno De los miembros De mi grupo De discipulado Por sus hijos Y por sus nietos ¿Puedes orar así? ¿Te acuerdas De los nombres O por lo menos Del rostro De cada uno De los de tu grupo De discipulado? Tal vez no te acuerdas Del nombre Pero si del rostro Va a ser muy simpático Orar Señor te pido Por la hermana Que siempre lleva Un chongo Que así Tú sabes Quién es Señor Bendísela a ella A sus hijos Y a sus nietos Que haya suficiente Comida en su casa Para que Digo Para que Coman ellos Sus hijos Y sus nietos Fíjate ese alcance Orar Para que Para que Los nietos De los que Hoy estamos Aquí Sean partícipes De todas Esas bendiciones Que incluyentes Somos Gloria a Dios Por eso Dios bendiga A nuestros nietos Para que ellos Para que ellos En retrospectiva Puedan decir ¿Por qué tenían Tanto miedo Nuestros abuelos Si somos La niña De sus ojos ¿Te imaginas A un niño Pequeño Creciendo Sabiendo Que es amado Por Dios Y que Dios Lo ama Y lo protege El grado De confianza ¿Te imaginas? Fíjense Cómo termina Este salmo Es la última frase De este salmo Y es Preciosa Evocadora Sublime Y yo En verdad Al despertar ¿Despertar De qué? Quedaré satisfecho Al ver Tu rostro Un día Vamos a despertar Y vamos a ver Tu rostro Y todo esto Es solo una pesadilla La tragedia Que se vive Es como una pesadilla Estás viviendo Una tragedia Estás siendo atacado Estás siendo perseguido Estás en una situación Trágica El salmo 17 Lo ve Como una simple Pesadilla De la que nos vamos A despertar Es que esto Nunca acaba Es que esto Nunca va a acabar Es que nunca voy A ser feliz Es que nunca voy A encontrar el amor Ay parece frase Telenovel Nunca digas Nunca Porque esta situación Es para nosotros Como una pesadilla Si de las más feas Pero vas a despertar Puedes decir amén Eso es lo que Dios Te está diciendo hoy Es solo una pesadilla Vamos a despertar Lo vamos a superar Vamos a despertar De esta pesadilla Y nos vamos a dar cuenta Que es más real La presencia de Dios Que la presencia De nuestros enemigos Y vamos a ver La más grande manifestación De la bondad De nuestro amado Padre Y será Que podamos ver Su rostro En experiencia De paz interior Sentido de contentamiento Seguridad Amor Gozo Y deseos De vivir en plenitud Porque hay gente Aquí Y no me lo han dicho Pero algo me dice Que así es Hay gente aquí Que está cansada De vivir Hay que fastidio Otro día Ya no quiero vivir Ya estoy cansado No sé por qué digo esto Pero alguien lo piensa Y cuando experimentes La presencia De Dios En tu vida Vas a tener Ganas de vivir No de sobrevivir No de pasar Un día más Vas a tener Ganas de vivir Y de vivir En plenitud Y de vivir A pleno Y de gozar Y de disfrutar Y de reír Y de bailar Y de gozarte Y de disfrutar Como dijeron hace rato De disfrutar De la creación de Dios De disfrutar De la bondad de Dios De disfrutar De tu grupo De disipulado De hacerlos reír De convivir De descubrir Todas las cosas hermosas Que hay a nuestro alrededor Aunque sea canción Y nuestro mayor anhelo Es contemplar Es contemplar tu rostro Cada vez Con mayor claridad Amado Padre Esto es solo una pesadilla Tan agobiante Tan frustrante Nos desespera Pero es solo una pesadilla Despertaremos Y lo que verán Nuestros ojos Será tu rostro Brillando Iluminando Nuestro ser interior Con paz Con gozo Con amor Retomamos fuerzas Para disfrutar Al máximo De la presencia De cada uno De nuestros hermanos En nuestro grupo De disipulado Amarnos Abrazarnos Y disfrutar juntos De tu palabra Que es tan deliciosa Tan dulce Yo te pido Señor En este momento Que cada uno De los que estamos aquí Podamos tener La oportunidad De tener Una experiencia De encuentro contigo Aunque ya hayamos Tenido muchas O aunque nunca La hayamos tenido Que podamos Experimentarte De una manera Tan profunda Que podamos decir Aquí estás Que podamos ver Tu rostro Sentir tu presencia Abrázanos Con ternura Háblanos Con dulzura Y permítenos Vivir Con esa convicción De que nuestras vidas Están en tus manos Permite que a través De los mensajes Del evangelio De Marcos Podamos tener Podamos tener Un encuentro Personal Con Cristo Jesús Para plenitud De vida En Cristo Jesús Oramos Amén Amén Puestos en pie Hermanos Tenemos que cantar El Salmo 23 Tenemos que decirle A nuestro Dios Que Él es nuestro Pastor Vamos a cantar Desde lo más Profundo De nuestro ser Con gratitud El Salmo 23 Y vamos a ofrendar Dos voluntarios Para recoger la ofrenda Hoy Dos voluntarios Carlos Ayúdanos A recoger la ofrenda Gil Ayúdanos A recoger la ofrenda Gracias Por los dos voluntarios Salmo 23 Hermanos Pásenle hermanas Ayúdenos A cantar Salmo 23 El Señor Es mi Paso Nada Me faltará El Señor Es mi Paso En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me llena por sentas de justicia Por amor Por amor Es tu nombre El Señor Es mi Paso Es mi Paso Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Amén Amado Padre Celestial Gracias Por este mensaje Por tu palabra Por decirnos que nos amas A todos nosotros Que tú quieres Que estemos más cerca de ti Que descubramos que estás ahí Muy dentro de nosotros Y empezar a buscarte ahí En la intimidad De nuestro ser interior Con estas ofrendas Que hemos entregado Va nuestra vida entera Que sea usada para ti Para honra y gloria tuya Multiplica estas ofrendas Que sean usadas Para sostener el ministerio De esta iglesia Y que podamos Con gran entusiasmo Recibir tu palabra Cada semana Bendice A cada familia Que está aquí presente Y que pueda haber Alimento Físico Y alimento espiritual Para todos ellos Para sus hijos Para sus nietos En Cristo Jesús Amén Tomen asiento hermanos Por favor Gracias Acompañen a la hermana Orquídea Allá atrás Muy breves anuncios Antes de terminar Nuestro servicio El próximo domingo Si hay servicio A las once de la mañana Es veinticuatro de diciembre Pero si hay servicio A las once Ya en la noche Se va su cena navideña Y el domingo treinta y uno También hay servicio Y en la noche A ver que hace usted ¿Verdad? Pero los dos domingos Hay servicio a las once Próximo lunes Mañana Mañana estamos en casa De nuestra hermana Ivonne La célula de lunes Estamos mañana En casa de nuestra hermana Ivonne A las seis de la tarde Ay Este Festejo navideño Martes Estamos en casa De nuestra hermana Mina A las seis de la tarde Ay perdón Perdón Se me olvidaba Hermana Si quiere ponerse en pie Si quiere ponerse en pie Por favor Nuestra hermana Doris Tome asiento por favor Nos espera mañana El martes Para estar en su casa El disipulado del martes Es en casa De nuestra hermana Doris A las seis de la tarde Y también Hay cena navideña Así que los del martes Vayan con la hermana Doris O con la hermana Mina Para ver que hace falta Para la cena Yo llevo hambre Entonces ustedes lleven Los demás Miércoles Estamos con nuestra hermana Orquídea A las seis y media También Pónganse de acuerdo Si falta algo Y viernes Estamos con nuestro hermano Leandro En casa de nuestra hermana Juanita Entonces el viernes En casa de nuestra hermana Juanita También hay cena navideña Los del viernes Vean que hace falta Para estar ahí En esa cena Así que esta es nuestra última semana De disipulado Aprovechenlo Porque luego vienen Dos semanas De ayuno espiritual Ayuno espiritual No físico O sea Los físicos Si pueden seguir comiendo Pero son dos semanas Sin disipulado Entonces esta es La última semana De disipulado del año Hay que aprovecharla Bien ¿Algún anuncio más? Puestos en pie Vamos a terminar El servicio Con una oración Puestos en pie Terminamos Nuestro servicio ¿Cuál vamos a cantar después? Oh Santísimo Oh Santísimo Número Veintinueve Oh Santísimo Número veintinueve Oramos Pido al Padre Que de su gloriosa riqueza Les permita Comprender la plenitud Del amor de Jesús Para que así Estén llenos de Dios Gloria sea al Padre En la fraternidad De la iglesia Por siempre Amén Amado Padre Reiteramos Nuestro deseo De vivir en fraternidad Y que seas tú Y que seas tú Señor Quien con tu luz Maravillosa Y tu presencia Radiante de amor Ilumines nuestro ser interior Y las tinieblas Que aún quedan en nosotros Puedan huir Y sólo quede tu luz Permítenos ser luz Para quienes viven en tinieblas Y que en estas fiestas navideñas Nosotros podamos tener una palabra Aunque sea De esperanza De consuelo Que tu luz maravillosa Brille en nosotros Y podamos transmitir paz Amor Esperanza A quienes nos rodean Gracias Señor Por tu iglesia Presérvala Y agrádate de la convivencia Que cada día Habremos de tener En Cristo Jesús Amén Amén Oh Santísimo Feliz